7.12 de Dorado Tarde, para hoy viernes 27 de enero. Nos acompaña los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Con su autorización, juegan las baloteras. ¿Sabías que jugando a Paga Millonario en Bogotá y Cundinamarca? Desde la aplicación o la web paga todo esto más cerca de ser millonario. Por solo 3 mil pesitos, iba incluido, podrás ganar más de 700 millones de pesos. Y hoy, atención a este resultado ganador. 3, 3, 8, 9. Verifiquemos el resultado. 3, 3, 8, 9. 33, 89. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Mil felicidades a todos los ganadores. Juegue siempre chance legal en Paga Todo. Paga Todo para Todo. Felicidades. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!